bienvenidos a los resultados de la lotería del viernes 2 de octubre del 2020 damos inicio con el premio mayor y el número ganador es 6, 7, 2, 8, serie 3, 2, 9 ¿Quieres ser el próximo en ganar? Pues no olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campana para ser el primero en saberlo Felicitaciones a todos los ganadores A continuación otros resultados